Aquí transmitiendo en directo desde el coche de Efraín. Míralo, 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 este tío. Nos vamos para Llanos. Para Llanos de Leveal. Directo. Mira, los pinos de... ...del campo de Guadal no se queman. Mira, no se queman ninguno. Bueno, pues seguimos. Vamos, vamos camino del Llanos de Leveal. En el carro de Efraín. Seguimos carreter de adelante. Ahí vemos toda la leña de los pinos que muevo. Simiento total. Mira, desde el monte están todos velados. Mira, están todos velados. Bueno, este... Este sí que está pelado, el este. Anda, aquí. Vamos transmitiendo. Desde el coche de... ...del Sprint. Vamos por la carretera. Aquí, ¿eh? Ah, vamos a ver para el lado. Está bien esto, ¿eh? Carretera de adelante. Adelante, hombre de 600, ¿no? La carretera nacional es tuya. Ah, ya te digo. Sobre las palabras. Sobre las palabras para decir al desastre. La Peña del Águila se ha quedado la mitad, la mitad rasada por el fuego. Y ahí vamos por el caminito, el camino de Belén. El caminito de Belén, ¿eh? Vamos a ver. Solé, Belén. Vamos a ver. Ay, Dios te puede ir. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. El caminito de Belén, dice el tío. Bueno, va a ver nada. Aquí, vamos a ver cómo... Mira cómo están todos los pinos quemados. Mira la arena que hay hasta por la carretera. Mira ahí los troncos con el frío que paso yo por las noches. Mira, mira, los troncos caen aquí. Fíjate tú, los troncos caen aquí y el frío que paso yo por las noches. Qué disparate. En fin, nada. Dios le da la paz que tiene dientes. Pero es que yo estoy medada, vamos. Yo le doy, ¿eh? Aquí, desde el carro que... Yo es que no llamo de la relación. Llego en el caminito de Belén. Ya se mira ahí. Sí. 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 Hola, píjate. Le doy la leña. Ya se ve. Ya se ve. La caminito de Belén. Ya se ve. 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 En cada hora es, joder, un tío. Estuvo con un hombre. ¿Eh? ¿Eh? Yo, yo, te vele. Yo, me necesito de Belén. Belén, Belén. ¿En qué? Yo, vi en el rey el marco. Un caminito de Belén. ya llegaron ya están llegando ya están llegando ya están llegando aquí vamos vamos para arriba con el carro si, a carro el carro ahí vamos por la carretera miramos al fren mira que guapela es guapito es guapito el chico no es guapico bueno pues nada vamos de regreso el pozo de las Terecitas aquí tenemos el pozo de las Terecitas donde yo venía por agua total nada fue de 51 años que venía yo por agua ahí fíjate 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 si hace fíjate si hace tiempo porque venía yo hace 51 años los caballitos fíjate 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 vamos a ir los caballos ahí cómo tiran los caballos fíjate la carretera lo bonita que está los reyes macos ya vienen los reyes macos vistes de pele los reyes macos ya vienen los reyes macos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Este tío se va a rayar el disco! ¡Se va a rayar el disco! ¡Algo! ¡Las pinas! ¡Las pinas! ¡Vamos! ¡Las pinas! ¡Este se ha rayado el disco! ¡Ay qué tío! ¡Ay qué tío! ¡Ay qué tío! ¡Las pinas! ¡Las pinas! ¡Ay qué tío! Si quieres un día, mira... Nos vamos por aquí, nos venimos por aquí y hacemos un tour bueno, ¿sabes? Ahí... ¿Tú no has recorrido el sitio ese? ¿Tú no has recorrido el sitio ese? ¿Tú no has recorrido el sitio ese? ¿Para allá arriba no? Pues si una mañana quieres me lo dices y nos vamos... desde... desde allí... y... salimos por aquí... y nos vamos... el día que tú quieras... eso yo lo he estudiado dos veces... lo hice desde allí para acá... y de aquí para allá... ¡Cállate con los Reyes Magos! ¡Cállate con los Reyes Magos! ¡Es que no sabes otra cosa! ¡Y una roguenera! ¡Cállate con los Reyes Magos! ¡Cállate con los Reyes Magos! ¡Olé, holé, 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 holé! ¡Dios! El carro... Aquí tenemos otro... Malas bollas tienes tío Aquí estamos Julio César con el Castillete de Venezuela Tío, hago, hago Cargadito de... Cargadito de regalos para los niños Madre mía Qué dolor de cabeza Cargadito de Belén dice Hago Yo creo que no va a haber nadie ese vídeo Jajajaja Aquí estamos las tartanas La tartana Madre mía Hola, mixta en el verde Hola, mixta en el verde Hola, mixta en el verde Ya, mixta en el verde, Mago Mago, Mago Tartan en el verde Olé, olé, olé Olé, olé, olé Mago chajo Chajo queso Chajo Chajo Ya vienen los Reyes Magos Algo, algo Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé Quacho Paso ¿cómo pesren shrink Bueno, hasta aquí llegaron los Reyes Magos.